Yo le digo a mis alumnos que la mano derecha es la que voy a llevar, va a venir un mínimo más que para la casa. Giro, luso, patado a los testículos. Miren como luso, la mano no está separada del cuerpo, la mano está pegada, ahí está la lusación. ¡Pum! Patado a los testículos. ¡Pum! Cambio a ikkyo. Uno y dos, al suelo, piso y mano atrás. Abandona. Doy dos pasos y medio, dos pasos grandes y uno pequeño. Uno, dos y medio.